En el conflicto palestino-israelí no hay lugar para la solidaridad. El gobierno de Israel extiende su poder hasta Europa y retiene a cientos de personas en los aeropuertos de Bruselas, París, Londres y Zúrich. Son activistas palestinos en Bruselas. Pretendían llegar a Belén para construir una escuela para palestinos, pero todos están en una lista negra del gobierno hebreo. Esa lista retiene también a decenas de personas en París, en Londres. El grupo de españoles sí ha podido llegar a Tel Aviv, pero allí los han detenido. Pues no ha tenido tanta suerte. Julio es uno de los tres activistas españoles que quería ir a Belén con la campaña Bienvenidos a Palestina. Ellos y 25 ONGs internacionales iban a concienciar al mundo del problema del pueblo palestino. Colaborando a construir una escuela y luego tenemos una serie de actividades dirigidas a conocer más la realidad. Pero Israel no ha aceptado esa ayuda. Nada más llegar al aeropuerto de Ben Gurion, estos voluntarios han sido detenidos. Ellos, por lo menos, han conseguido llegar. La gran mayoría se habían quedado en París o Bruselas. Aún con billete y pasaporte en orden, les niegan el vuelo. Las compañías disponen de listas negras con nombres y apellidos de todos los que forman parte del proyecto. La orden es clara, no pueden volar. Esto es lo que es más dramático que nuestros gobiernos y los de Canadá y de Estados Unidos, a fin de cualquier gobierno, al parecer han hecho dejación de su soberanía y parece que las fronteras de Israel se extienden hasta el aeropuerto de París o hasta el aeropuerto de Zúrich. Hace escasos minutos nos han confirmado que la policía israelí tiene detenidos a los españoles. No es la primera vez. Ya saben que irán a la peor prisión y que les dejarán incomunicados durante días. Su delito es ser amigos de Palestina.